Aquí tenemos 6 coches de control remoto, cada uno más grande que el otro Voy a lanzarlos todos desde las escaleras, los que sobrevivan pasarán a la siguiente ronda Y se tendrán que enfrentar a las escaleras más grandes que pude conseguir Sinceramente creo que va a ganar la Cybertruck Aquí tenemos el primer coche y aquí tenemos a Samuel, vamos a aventarlos A mis amigos, obvio Adiós Samuel, dale ¿Listo? Sí, estoy preparado Yo no creo que pase de aquí ¿Del primer escalón? Es imposible Una, dos, tres Te llama gravedad Oye, tenía toda la razón, ¿eh? No, en serio, vean cómo quedó Cada coche tiene 3 oportunidades, así que vamos por la segunda Literal, me acabo de inventar las reglas Dale, 3, 2, 1 Ah, bien, 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 continúa, continúa Oye, mucha gente nos ha dicho que quitaramos esto, ¿no? Sí, es que es muy pesado A ver, dale de nuevo Lo voy a esperar por acá, de hecho Dale Oh, viene, viene Este va a ser el truco Sí, no, ya Literalmente tenemos el primer eliminado Pablo, cuidado Pero no era para tanto, oye Quedó muy eliminado Eliminado, pero de la vida Si quieren que vuelva para siguientes videos, dejen un me gusta Llamen al hospital, por favor Oye, ¿seguirá funcionando? A ver, dale Es todo un guerrero Oh, no Creo que sigue funcionando A ver, dale Sí, sigue funcionando Oye, pero ¿por qué lo eliminaste tan feo? Ya estaba eliminado, o sea, a los demás coches probablemente les va a pasar lo mismo Recordatorio, no jugar juegos de eliminación con Emanuel Después de ese lamentable tiro viene el verdadero carro estrella ¿Quieres que te aviente? No me importa lo que tú quieras, vamos a ir para adelante Oh, no ¡No! ¿Se le rompió la cabeza? No, se le cayó la topita Ah, solo la pila Sí, se le salieron sus partes íntimas Ah, sigue funcionando Hay que volver a aventar ¿Partes íntimas dijiste? Sí, es su parte íntima Dale, Pablo Ese es el intento número dos Y si le atino a Emanuel, me dan un premio Te dan 100 puntos extra No, no, no Oh, dale de reversa, de reversa Ok, sigue, 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 sigue Oye, ¿ha sido el que ha llegado más lejos hasta el momento? Pero pude llegar más, o sea, fue mala mía porque le di mal la... Sí, ¿verdad? Le truenan la reversa, entonces no se pudo acomodar El último intento Una, dos, tres, ya, de una vez ¡No! ¡Oh, oh, oh! Sí, se rompió ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, wow! ¡Qué buena vuelta! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡No puedo! Sí puede, sí puede ¡Dale vuelta! ¡No! ¡No! ¿Qué hace? Se les compuso una llanta La tracción de la izquierda Creo que ahí se quedó, estuvo bien Ahora estamos aquí con Cuevas Tenemos aquí el coche de Rápido y Furiosos, el naranja El de Toretto No, no es el de Toretto El de Toretto, el coche de Toretto Es el de Brian O'Connor Entonces, como vimos en el video pasado, el coche de Toretto tiene nitro ¿Es este botón? ¿De aquí? A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Dale, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás! Reversa, no le truenan la reversa ¡Bien, eso! Bien, ah, se quedó atorado ¡Destruiste el coche de Toretto! No, 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 ahí está el video por su familia Así se murió, ¿no? O sea, literal Es un homenaje esto ¿Por qué está así? Empecé a hablar a la cámara y de la nada estaba volteado ¿Cómo sucedió eso? Le dio calor Cuevas, ráscale la panza Y mueve la llantita así, ¿no? Está contento Creo que me voy a quedar por aquí abajo Le tengo fe a este coche que va a llegar hasta acá Segundo intento Toretto y amigo que estaba bien Que sí le gustó cuando le rasqué la panza Entonces, ¿vamos para allá? ¡Vamos! Bien, 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 bien ¡Oh, qué bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Se atonó! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Es indestructible! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Dale, dale, dale! ¡Adiós! Y sigue, ¿eh? Mira, ahí está Me estoy diciendo que está bien El coche de Brian O'Connor Es el primero clasificado a la siguiente ronda Grande Toretto Tenemos el siguiente coche Que es este rojo De hecho, puede hacer drift Vean esto Mejor lo voy a regresar a donde estaba Te apuesto a que Motley Outtick no puede pasar Literal, parecía que lo dijiste como si fuera publicidad Ahí está ¡Vámonos! ¡Oh! Creo que ya se quedó ahí para siempre, ¿no? Está dormido de ladito Quiere que un carro no le dé cucharita Necesito que llegue hasta abajo Si no, va a ganar Cuevas con su coche naranja Cuevas que va a andar ganando con el carro de Toretto Vamos a darle de nuevo En 3, 2, 1 Ahí está Va bien ¡Ah! Se quedó exactamente igual El último intento lo haré sin la GoPro Me la voy a poner yo Oye, es una muy buena perspectiva, ¿no? Y te vamos a empujar también Ahora somos el escuadrón suicida Dale En 3, 2, 1 Espero que llegue hasta abajo Bien, va bien ¿Va bien? Ahí está ¡Vamos! ¡No! ¿Quieres que lo empuje? Sí, sí, sí Un empujoncito Ahí está Dale No, no va a llegar ¿Quieren ver un truco? ¡No! ¡Increíble! Está llegando ¿Vieron ese drift? Voy a darle en 3, 2, 1 ¡Vámonos! Amigos Llegó hasta abajo Pasó a la siguiente ronda Y sin trampa Solito Puro control Puro dominio del balón Puro dominio Toretto Aquí encima de la piedra Tenemos a los ganadores Obviamente yo El carro rojo Y el carro de Dominic Toretto Ese es el podio De los que sí sabemos triunfar Y sabemos hacer las cosas De este lado tenemos A los coches eliminados Que es el coche de Mario Y este que está destruido Solamente quedan estos dos El coche más rápido Y la Cybertruck Oye ¿Cuál de estos dos Crees que llega más lejos? Yo creo que este Es que ese está más pesado Vamos con él Quiero que vean el siguiente coche Bueno es ese de ahí ¿No es ese? No, eso solo es una llanta Ese es un camión monstruo Ah, es la motito de la Cybertruck Le voy a dar de una vez Cuidado, solo tengo 3 oportunidades Este coche puede ir a 64 km por hora Pablo, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que le van a pegar a Samuel 3, 2, 1 Vamos por allá ¡Oh! 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 ¿Vieron eso? Sacó tierra Sacó tierra de las escaleras Si no hay tierra aquí ¿Dónde vas a dar? Porque no, no, no Ya van como 10 veces que se quema Ya me recuperé de mi quemadura de acá Ah, pues otra Segunda oportunidad Como evidentemente va a llegar hasta allá Le voy a dar más lento Pero tampoco le es tan lento, man Cabrón ¡Caíse! Mira, es todo terreno ¡Oh, listo! Literal es muy bueno ¡Oh, no! ¡El Terminator! ¡No! ¡No! ¡Increíble! Dale un poquito más Un poquito más ¡Cuidado! Sacó pasto, ¿no? Sigue funcionando Perfecto Tenemos el tercer coche ¿Qué ha pasado a la siguiente ronda? Imagínate poder comprar carros Solo para destruirlos O sea ¿Te imaginas? Siguiente video Lanzo mi camioneta Ahora pasamos a la Thunderstruck ¿O cómo se llama? Cybertruck Cybertruck Ah, ok Cybertruck Dale, 3, 2, 1 ¡Oh! Llegó la moto Creo que si le doy vuelta ¿Cómo que si le das vuelta? ¿Crees que va a dar la vuelta así como en GTA? ¿Así? Sí, sí, dice Ok, no recordaba qué tan rápido iba esto Creo que le voy a dar un poco más lento ¡Samuel! Ahí va la moto Lo voy a tratar de dar lento Dale, Samuel Bien, bien, bien Bien, bien Síguele, síguele, síguele ¡Oh! ¿Qué haces? Oye, mi pared Ahí está, bien Se va a atorar ¡Oh, perfecto, perfecto! ¡Oh, qué buena! ¡Oh! Casi Se quedó a la mitad Mira, quedaron igual la moto y la Cybertruck Casi llegaba ¡Oh! ¡Oh, my God! Le quedó otro intento Quiero que vean esto Me voy a acostar por aquí No, no es cierto No, sí, ya me di cuenta Está muy bajito el escalón Bien, bien Poco a poco Se desarmó la moto ¿Por qué haces eso? Literal, no hay ángulo para que des vuelta Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien, bien ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Listos? ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Viste eso? Casi nos pega Que se atropelló a Pablo Tenemos el siguiente coche que ha pasado Hay que entrevistarla ¿Qué sientes de haber pasado la siguiente ronda? No, bueno Fue un buen partido Trabajamos muy bien en equipo Uy, pues gracias a la afición por haber estado aquí Gracias por su tiempo Vamos al podio de los ganadores Al final estos fueron los coches que pasaron a la siguiente ronda Vamos a tener que lanzarlos, mis amigos y yo Desde las escaleras más grandes de todas Hombre, destruir carro con rueda ¿Qué hace falta? Viejas, ¿no? Ahora nos encontramos en unas escaleras gigantes Literal, hay un montón por aquí Y enfrentaremos estos cuatro coches contra ellas Tenemos este que fue el primero en pasar Y este fue el último Evidentemente tenemos el coche más rápido Y espero que no se vaya por la barranca Estamos aquí otra vez con el coche de Toretto Ahora tenemos las escaleras más grandes Es el coche de Toretto No sé si viste rápido si hubieras esos 10 Pero al final se caen de un acantinado Y esto es lo que va a pasar Ok, yo no creo que vaya a pasar de ese escalón Especialmente porque la GoPro hace que sea muy pesado Tenemos un invitado especial El señor ¡Aquendamos! ¿Usted qué piensa, señor? Yo digo que sí pasan todos, ¿no? El que llegue más lejos es el que gana Este especialmente va muy lento Entonces no creo que llegue Dale, 3, 2, 1, dale Lamentable, ¿eh? No, pues sí De hecho ahí lo vamos a tener que dejar ¿Ya no se mueve? No, se atoró Es hasta que ya no se pueda mover Evidentemente iniciamos con el más bajo de todos Ahora estamos con el carro que hace derrape Perrazo no se le hace extraño Que Manuel haya construido todo esto Para poder aventar unos carros Nada más ¡Qué menso! Qué diferente está la casa ya, ¿no? Siempre hace lo mismo En este momento estamos aquí esperándolo Vean la barranca Se ve totalmente impresionante Nomás tienes que superar a Cuevas Que quedó como en el 1, 2, 3, 4 escalón Ah, no, qué fácil Voy a llegar al quinto Nada más para darle Eso es muy difícil ¡Dale, de una vez! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh! Bueno, increíble, increíble Ah, estoy llego ¿Qué pasó? Ya se quedó atorado ahí Llegaste dos escalones más abajo que yo Bueno, pero cuenta, ¿no? Empieza el caos Comienza la destrucción Ahora es el turno de este de aquí Sinceramente creo que va a ser el que va a llegar hasta el fondo ¿Tú qué dices, pie de Samuel? Yo creo que se va a pasar incluso de la barda de allá Con que no te lleves la cámara que está ahí O a Pablo, ¿no? Bueno, le voy a dar un poco de vuelo hacia atrás Eso es trampa ¿Tú lo podías hacer también? Me avisaron Una, dos, tres ¡Oh! ¡Oh! ¡No, Pablo, cuidado! ¿Todo bien? ¿Está vivo? ¿Sí está vivo? Sí Dale, le voy a ir por ahí ¡Oh, wey! ¡Bien! Ah, ya se quedó ahí, ¿no? Sí, ahora sí ya se atoró Lamentable Vean esto Sobrevivió, que es lo importante Yo creo que no Está muy completo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? Yo veo como que le duele su cabecita aquí Ah, esto Le duele la colita Le duele la colita Lamentable Oh, se le dobló la cola Vean esto Ah, ya no funciona ¡No! Tenemos la Cybertruck Tenemos a Pablo Y tenemos a Fabián Que lo acabamos de conocer hace 10 minutos Exactamente Le entrego el control Y le vamos a dar para allá ¿Cómo decías que te decían? El carembe El negro carembe Voy a esperarlo por acá Va, entonces que vaya hasta abajo No importa que se rompa Que acabe Que llegue hasta la barranca No pasa nada Ustedes dicen, ¿eh? Sí, sí, sí A lo mejor ese va a ser el ganador ¿Crees que llegue hasta acá, Samuel? Yo creo que si le da despacito Te puede hasta superar Pero no creo que le va a dar despacito Venga Esto es muy surrealista, ¿no? Tres Dos Dale más vuelo para atrás Da Cero ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡No! ¡No! La moto llegó más lejos ¿Viste eso? La moto Ah, no, se le sale Ah, no Bueno, se le sale lo de arriba Y ya Tiene buena velocidad Sí, sí agarra bastante fuerte Lo que no sabía Es que lo tiene que pagar ahora ¿Se ven embarcado o qué? Y no traemos seguro Somos montachoques, ¿no? Literalmente Hasta ahí llegó Llegó más lejos que el mío Quedó en tercer lugar Esto significa que yo soy el ganador ¿No es cierto? Gané yo De hecho, yo gané De hecho, ganó Ah, no, él lo jugó Aquí te voy a dejar otro video Sobre productos prohibidos de Amazon Dale click aquí Tienes solamente 5 segundos para hacerlo De hecho, ya faltan dos Dale click Adiós, bitches